La Secretaría de Salud durante dos años ha aplicado en Cabo San Lucas más de 34.000 vacunas antirrábicas a los animales domésticos y para este 2014 una cantidad de 20.223, lo que hace un total de 55.155 aplicaciones en tan solo tres años. Así lo dio a conocer el representante de zoonosis de la Red de Salud de la Delegación, Erickson Marco Antonio Becerra Higuera. Y de esterilizaciones se llevaron a cabo 2.145 esterilizaciones, perros y gatos, pero solamente es aquí en Cabo San Lucas, lo que es ahí en San José del Cabo, también el médico botonero que está ahí encargado de zoonosis en la jurisdicción, él también tiene sus metas y son similar a las metas a las que yo tengo. Entonces, en vacunaciones, él también ha llegado como a los 17.000, donde he tenido casi los más de 30.000 animales vacunados en el año, aquí en el municipio de Los Cabos, y de esterilizaciones, casi las 4.000 esterilizaciones, pero solo las mías, yo realicé 818.385 vacunaciones. Informó para Tribuna Digital, Irving, Tomás.